Y se mueve, se mueve, se mueve A la una, a la dos, a la ocho Y ahora, a mover la cola Sacudiendo toda, tal es que va Adiós, las manos arriba Va a vivir la vida, hay que pasar Y sigue, 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 sigue Agente bailándose Agente bailándose en la pista Me muero de amor Sé que subí mucho, pero que sí Me muero de amor Sí, 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 me muero de amor